qué potencia esta música esta música solo nuestra de nuestro pase a mí me levanté muy estresado y ahora de repente levanté me tomé la pastillita del estrés se ve que me estoy drogando si yo no te quiero frustrar pero le doy a la pastillita del estrés que me regalaste bueno vos también estás viviendo un momento muy particular sí debe ser eso estoy más para otro pero yo estaba muy de mal humor a la mañana me la dejó picando bien estuviste bien yo me levanté estresada a la mañana odiada con el mundo la putía la putía lola después le pedí perdón y bueno no tenía razón yo bueno lo bueno es que lo reconozca hoy fue dieguito el que me hizo entrar en razón me levanté viste cuando te levantas cruzada con mucho laburo que tenía que hacer el programa de la noche la radio de que hablaba viste de furia que me importa tres carajos furia pero yo hice 20 minutos viste que yo no tengo columna bueno fuera de columna 20 minutos de furia yo no lo tenía ni en cómo hiciste 20 minutos fuera de columna claro te cuento yo no tengo columna es un gran título chicos levántenme esto para la viste que yo no tengo columna en vez de un sol para los chicos una columna para marina para tu mini columna tenía las revistas que es un repaso rasante no te distraigas 100 quise hacer y no pude bueno demasiado y me queda todo corto claro bueno pero hice un repaso por las tapas o sea eran kate de inglaterra feo el título no sé si estás de acuerdo si vayamos mechando sí después tratamiento de quimio la palabra quimio del título es decir la mágica boda porque además estaba hasta mal construido porque si a reaparición un evento de no sé qué colores como que era una cosa lúdica mientras hace eso un montón y yo tuve que leer la palabra quimio pero estaba escrita que iba a ser feo me pasó lo mismo recién dale eso bueno la audita fernández ahorita que eso de heredé la fuerza y la independencia de las mujeres de mi familia vas a contestar pelotudeces chicas que le das de mamá las tetas vamos en serio no no sé pero las fotos están espléndidas lo que pasa es muy linda laurita fernández muy linda qué talento tiene la guaya talentosa no la fui a verla verdad no estoy yendo a ningún lado tenemos que ir a ver yo tengo que ir a ver a ella quiero ir a ver felicidades quiero ir a ver a nazarena antes de que termina que esta sí voy a ir este sábado no porque cumpleaños mi mamá 84 el otro sábado es el última función de nazarena en el picadilly y voy a ir muy bien dicen que está fantástica me dijeron que están desopilantes yo no voy a ningún lado yo tampoco pero porque llego muerta yo soy domingo no quiero ir a ver gente ni famosos pero hay obras de teatro muy buenas sí sí el teatro está muy bueno entonces hiciste un mini columna que tenía la mini columna kate laurita fernández y en caras era la gala del colón que era hablando toda así todo y yo lo que quería era comentar la nota de marce entonces tenía tres audios de marce el primero era cuando le muestra el tatuaje que hace toda una oda a sí mismo y al tatuaje qué sé yo el segundo era cuando le pregunta a messi si él había visto sus vivos de instagram en el mundial de catar y yo no podía acreditar y el tercer cero era el tirri con su terreno en la luna o sea le fueron a hacer la nota a messi para hablar de ellos divinos los amo los amo a mí tampoco me divertía para que vean hablo mal de mis amigos muy bien me divertía más hacer eso aparte lo del tirri en la en la luna ya es viejo es de una previa de un bailando lo contó 100 veces aparte tenés a messi tenés un montón de cosas para preguntarle si los miraba como diciendo que hago acá qué me importa con decirte yo creí que me iba a reventar a mí ayer yo dije bueno viste que nosotros buscamos ganar todos los días el número del canal hicieron tres tres ustedes los nueve ellos y yo le entregué entre seis yo dije me van a hacer concha viste media hora con messi aparte no es lo mismo yo me acuerdo que había un año en telefe que polino se ponía contento porque a él hacía así el micro de 15 del embajador yo te escuchaba vos con la nata que hacía un programa llamar al embajador que duraba 15 minutos después de la gala de gran hermano y la nata decía quiero ser polino 20 puntos pero claro le daban 25 puntos se los entregaba del moro estaba 10 minutos al aire con el que había salido de la casa y si cuánto no tenía tiempo de bajar el rating claro yo me imaginé la gente no llegaba a irse no lo digo por marcelo cualquiera que salga no llegaba a irse la gente le hacía 18 pero que había bajado los 6 naturales que en 15 minutos bajar el rating yo pensé media hora con mes media hora es muy poquito entonces te va a quedar un lindo número cuando hubiera medido si duraba una hora y media no sé media hora con messi a las nueve y media que todavía no arrancó gran hermano claro era buen plan para la previa gran hermano miro a messi yo me fui diciendo como orgullo viste yo vengo sola remando en dulce de leche igual todo el mundo hubiera entendido si marcelo y mesi te ganaba competitiva a mí me gusta laburar bien y la venimos poniendo todo no está ángel y es mucha la responsabilidad porque yo no quiero hacer un mal papel y no fue bien ayer re bien estoy re contenta tres tres numerazos estábamos todos festejando bueno entonces yo quería hacerlo de marce y entonces digo bueno cuando doy los ratings que no doy los ratings entonces digo elijo un solo rating doy el rating de gran hermano y cuento tipo headline lo de furia y no me dice andrea mira hasta todo el mundo andrea rodríguez está todo el mundo hablando de esto yo tampoco miro ahora vamos fuera de columna lo de gran hermano y termina la estructura del programa de la nata extremo para 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 como es fuera a ver yo esto es un programa acá tengo columnistas cada uno tiene sus temas pero como tema de sociedad no como tema de espectáculos no ya sé pero porque ustedes están tan estructurados no pueden de repente hablar o irse no hablar hablamos todo el tiempo pero todo es con una hora una columna un coso está dividido tu columna excepto que pase algo extraordinario que columna está flavia pitela voz barbano santiago garcía levinas julito lópez todos seguidos claro juan caparro porque la radio costumbre a mí me a mí me gusta porque la radio es costumbre de de oyentes eso es verdad yo ya sé a qué hora estás vos todo el mundo sabe a qué hora está el de espectáculo a qué hora está el de policial y a qué hora está el de cine a mí me gusta toda una charla más no tan estructura de dos horas pero nada más tradicional de radio am de la nata digo no bueno y los de fm es más del moro hace lo mismo que yo yo laburé con el moro hice una suplencia ilícita casi te volvés loca en la cabeza muy estructura del programa estaba como bola sin manija viste miraba al otro yo voy decidiendo los temas en el momento y decido bueno ahora martín pero no no es siempre igual no pero en ese programa pasó algo que no me pasó nunca nos estamos yendo por las ramas pero el fm más una charla yo voy siguiendo el diálogo en youtube a mí me pasaba que no entendía nada de lo que ocurría era raro porque en un momento santiago el moro hablaba del carnaval en tres algarrobos y en otro momento era como rando entonces salvo en ese momento brancatele hacía deportes y era la única parte que yo entendía porque ese resultado de los partidos te gusta saber de qué hablas a mí me gusta tener una rutina y una estructura pero generalmente no la llevo no la leo me gusta tenerlo porque si me quedo si yo siento y voy y voy con mi información tengo primicias igual a mí me gusta más primicia en la tele y acá hacer si para mí la radio es compañía claro es como el que me gusta contar anécdotas yo sé que soy como graciosa para eso y me gusta como porque lo que nos pasa les pasa a la gente o sea hoy hablamos mucho de diego si lo extraño nos reímos yo me río de mí de los chicos cuento cuando me peleo con lola con dieguito y el que está en la casa le pasa lo mismo que nosotros y si obvio más en menos si estuviste 20 minutos hablando de fuga y hablamos de lo que había pasado en la gala de lo que venía para la gala de hoy después aproveché y metí un informe que nunca había hecho sobre la facturación de gran arma ayer bueno en realidad con todo esto de la salida de furia en toda la semana en el tema mensajes vamos a decir lo que va por qr que cuesta si no me equivoco 30 mangos por por voto 250 mil dólares y el lunes a la noche real cerraron las votaciones cuando yo lo conté ganó furia todo el fin de semana y anoche cuando yo lo tuiteé que la verdad tenía la data real se iba furia la quisieron hacer sentar ayer en el debate pero le midió tanto el programa sin furia afuera que santiago ya lo conoces vos más que yo que trabajaste con él mucho tiempo seis años cuando él estaba en 21 dijo dejen así y hoy la van a sentar en un mano a mano mano a mano sin la intervención de los panelistas van a entrar a último momento los ex directamente no van a ir los ex para que no no haya tanto problema bueno ayer a cata le tiraron dos piedrazos hubo intervención policial porque robaban celulares a una chica el auto a manzana no sé bien que le hicieron fue fue heavy fue heavy mucha violencia direcciones de productores de gente del medio amenazaron por quemar la casa de gran hermano están locos a mí me están insultando porque aparte lo peor es que a mí me encantaba furia pero pero a mí me cansó cuál sería el pecado bueno pensar distinto o anunciar que se iba lo que me putearon pero tengo algunos pelotudos furiosos que estuvieron conectados por ahí ahora ya se fueron puteando en 40 idiomas igual a mí me chupa tres huevos te quiero decir manejan un nivel de violencia muy intenso a mí me dijeron que cuando dieron el resultado fue tremendo no sabés la cantidad de policías que había y no alcanzó no y me dijeron que en el control de gran hermano hubo un festejo como si fuera un gol de argentina de lo que lo odiaban los directores los sonidistas los microfonistas los técnicos los editores porque no porque hay gente que tiene que convivir con ese material 24 por 24 claro y ya no sabían cómo cubrirla en la edición virginia dice que era muy intenso vivir claro nosotros la vemos editada y por día lo que vos a mí me dijo alguien que participa del equipo creativo lo que vos viste es el 10 por ciento del nivel de violencia y agresión que ya propuso el 10 ya no sabíamos porque la cuido tanto porque la defendió tanto uffal porque lo de laura me parece que fue una elección para estar del lado de la mayoría salió enojada o sea laura uffal perdió ya está river boca diciendo que la sacaron por envidia me parece un montón o porque es mujer cuando en realidad ella se encargó de sacar a todas las mujeres de la casa furia furia no entonces digo raro y lo desean a ver se la entiendo viste más mediática pero gastón traseguet o sea es productor de gran hermano sé cuántos años para ponerse tan en fanáticos están entre ellos enfrentados sí raro y uffal está enojada con todo y aparte están justificando un nivel me encanta me cae bien furia me cae bien me gustaba lo que hacía pero fue y eso de los personajes televisivos del año para bien o para mal nadie puede ver eso pero puso mucha mucha ignorancia por un lado con el tema del hiv y de un montón de cosas que dijo que no debería haber hecho y que yo considero que la culpa no es de ellas de gran hermano por no mostrar el buen mensaje en la tele web corregirla o enseñarla hay cosas que no deben ocurrir hoy en televisión este y después el nivel de violencia fue cada vez más fuerte para mí lo que me llama la atención es que la obra uffal el año pasado le hacía mierda a coty a me acuerdo le hacía la cuchillera y la trató de todo y coty era un bebé de teta al lado de nada no sé por qué yo creo que nunca en su vida tuvo tanto aguante de la gente en twitter en redes y cuando le gustó y vio todo eso la obra se quedó ahí porque si banca el furioso porque ya venía de que la putén claro claro si había tenido un gran hermano uno se choluleó con mucho hate laura entonces también la entiendo viste te heitean te heitean te heitean un día decimos no podemos laburar para el hate o para el amor no podemos laburar para el twitter en realidad uno desde su honestidad propone un contenido y será evaluado no estemos hablando y porque dos tuitea no escriban en youtube no me gusta el tema cambia de opinión apaga la radio mira de mis nueve años en américa me llevé una enseñanza de daniel vila que en una reunión de conductores y panelistas dijo que no quería ver más celulares en en al aire tiene razón salvo el tuyo porque lo tuyo es un personaje me dijo que lo valoro y me dijo saben por qué porque yo me doy cuenta que cuando en twitter te putean cambias de opinión exacto y lo que dijo es si yo contrato un profesional lo contrato por lo que ese profesional me puede dar claro no para que diga lo que las redes o una parte de las redes quieren que ese profesional exactamente porque a veces vos estás al aire y la empezás a criticar a pampita y te empiezan a insultar diez pelotudas chupame la concha digo lo que se me canta pienso distinto de ella en esto y en otras cosas pienso igual pero es terrible cuando ves el cambio de posición al aire pero vos hablás a favor de nicole neumann salen todas las fanáticas de mica biciconte a putearte chicas aflojen un poco no es fanatismo nosotros laburamos de opinar yo hubo muchas veces que estuve del lado de mica biciconte y ocubero y hubo otras tantas que estuve del lado de nicol es así si no le mentimos a la gente yo quiero tratar de trabajar con objetividad porque si yo me voy a sentar a chuparle las medias con honestidad con honestidad uno dice su verdad por ejemplo marcelo mi amigo sí yo como con él yo lo amo a marcelo pero que me voy a sentar acá decir que me gustó la nota y chuparle las medias no me mato antes de verdad no y además es un hecho y si marcelo me llama le voy a decir no me gustó que no no sé entendés y si te llamó marcelo para decirte por qué me criticaste tanto la nota no no me llamó no 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 ni me escribió ni me llamó no si no le importa nada igual yo le pongo vos también le pones gracia le pongo humor pero no me gustó a mí tampoco me gustó no 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 yo a todo le pongo humor y gracia pero digo lo que pienso arranqué diciendo si yo la vi ahora ustedes van a escuchar el audio porque si yo sufrí yo no la vi yo no sufren ustedes yo la vi entera la vi entera para hacer los cortes un cumpleaños porque viste yo me ocupo era corta bueno pero medio pesada cuando sacaron el mini arco del minifurio ibas a ver el mano a mano de furia con del moro yo sí me interesa hoy me interesa más lo de marcelo con el tirri pero es antes si es antes es a las 10 si algo veré no no yo no voy a llegar a verlo porque yo desde que salgo del canal no yo tampoco pero me interesa a ver a mí me interesa el debate me interesa el tema en lama a mí me sirve la gente lo viene a buscar la opinión porque era el tema uno de los temas del día bueno yo lo hasta lo comparé con majul con el tema de a los furiosos con los kirchneristas el día de la ley bases viste se enojaron porque perdieron rompen toda la ciudad perdieron votaron ahora quieren juicio la hermana está amenazando a todos locos nunca hubo votación cada año se van superando los fanáticos sí mirá que estamos acostumbrados a los fans estos de gran hermano nunca hubo tanto no y además el año pasado ganaron 70 palos o sea denle comer a los pobres así con la pobreza y el hambre que hay aparte esa gente no es que nada en la abundancia imagínate esa sinergia para una causa justa no lo entiendo las fiestas que hicieron la unificación que no entiendo que hacen como un ahorro sí es como una suerte de pool de aportantes para generar un paquete de votos y no se abra claro exactamente pero tienen una organización si se organizaron así para laburar y no serían maravillosos multimillonarios 70 palos para un solo a votación porque no los juntan para ellos yo me los repartiría con lo que me gusta la guita claro si la votamos a full y al orden y lo pero me da ternura el fandom a mí me da ternura hay algo de genuinidad me da ternura hasta la violencia me da ternura hasta que te putea porque dijiste que se va a furia me da o sea ahí me deja de dar ternura chicos es un juego hay uno que va a ganar y otro que va a perder además es interesante es para que lo analice un sociólogo y no me quiero poner pretenciosa pero es interesante como como fenómeno no porque el nivel de violencia de descalificación de exasperación de destrato que maneja es muy total atractivo para muchos es atractivo sí es la gente le interesa el tema porque aparte es un fenómeno es un fenómeno ella tiene una parte que a mí me da buena porque tiene buena mirada cuando volví marcas el error lo entiendo uy si no me dijo viste y después tiene otra parte que se enloquece y va va viste tiene como algo tiene porque es el personaje del año como decís vos claro sin duda mira que loco que todo el control productores son y estaban hartos de la intención claro porque gente nosotros esa parte no se ve pero hay una parte de producción que convive 24 horas en los pasillos que están alrededor de la casa con esta gente no 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 lo aguantaban más no lo aguantaban más y bueno también muchos de los compañeros estarán contenidos por el fenómeno y para ahorrarse el hate pero pero bueno no debe ser fácil estar ahí no haber estado siete meses ahí casi no debe ser fácil virginia en una nota con todo que fue tipo fue fue tremendo yo creo que ahora oíste deben estar tranquilísima la casa zen como una más como una amenaza constante claro porque no sabías para dónde disparar a todos no se decidió de nadie no 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 me canten no sé qué esta casa es mía una cosa pero y qué decidió y por qué decidió que la casa es de ella no se sabe no la hermana enojadísima yo creo que igual esta noche le va a rendir para mí furia fuera de la casa es un arma de doble fue de doble filo va a estar contenta mientras la tan contenida tres cosas que no le gustan va a salir a contar chanchullos porque en estas producciones siempre hay algo desprolijo o sea es imposible no es un quirófano es televisión vengativa claro los amigos que tuvo en la casa se dio vuelta y los limpio a todos sí es cierto no es una chica muy entrañable en la amistad y vos crees que vuelve que la van a reingresar tipo cristiano o que no no yo decían que le iban a meter en un congelado no sé a ver crees que viste como es esto este gran hermano se les cae el rey te envuelve furia el de todos el de todos sí fue el que más sal y pimienta le metieron de afuera entraron amigos porque a ver emma casado entró el marido garcho ya está se terminó el aislamiento porque una persona que está en la casa lo divertido es ver como hay alguien que no coge que está en el marido todos vieron a la mamá al papá al hermano al primo y yo insisto por más que estén controlando 24 por 24 yo con determinadas personas con dos miradas con un código me lo metes a diego a lola y a dieguito yo entendí todo con la mirada de mis hijos y con tres frases que tienen y un código que seguramente vos no vas a entender obvio o no si uno sabe hablar entre líneas hay información hay por eso furia sabe lo que era fuera de la casa y que la casa es de ella porque es verdad que un día entró del moro armó una cena y dijo ustedes son unas amebas a ver si se me despabilan bueno por eso es un aislamiento una desesperación claro porque la hermana de furia te acordás que le habló de algo de los zen de la meditación como para decirle bajar tres cambios que no los bajó claro la locura de ella la terminó sacando entonces digo había información yo me acuerdo yo soy más utópica a mí me gustó el de gastón tres seguet esa cosa que salía ayer cuando salió furia ni siquiera te daba la sensación de haber estado aislada salió exultante vio un show divino sí sí el mono fue divino hermoso antes cuando salían estaban como aturdidos no habían visto gente salían todas demacradas malteñidas mal peinadas desgreñadas porque antes entrabas con una valija de ropa y la valija hasta el final acá tienen cualquier cosa otra cosa que yo descone tiré algo otra cosa que yo desconfío es tanto demasiado bien maquillados dentro de la casa si eso siempre me llamó la atención aguas también no soy yo no se sabe maquillar yo no me sé más que me dejas ahí adentro y yo no termino maquillada como julipogios furia siempre tienen como brillitos sí dará gente a maquillar las yo no lo tengo confirmado pero en el primer gran hermano tamara paganini yo me acuerdo que viví colmenero lloraba por las cremas que no tenía ahora la profe chifra les crecía las las canas el color tenían la cara jada engordaron un montón en la casa por la alimentación y porque las harinas están todas divinas están todas vestidas luqueadas cuántas botas tenía virginia en la casa no sé tiene más par de botas pero como no entran con un carrión porque me acuerdo que la primera casa tenía que llevar lo que necesitaba no sé qué bueno se ve que por ahí tenías una velijita más grande pero la remerita yo se la había visto a tamara paganini 10 veces todos los días acá todo es cambiado y las chicas están bueno en este justo está emma que peina pero siempre están perfectamente pintadas siempre están teñidas tienen las manos bien y están o sea cuando las enfocan en primer plano tienen ojos hechos de maquilladora de televisión sí sí lo divertido eran hermanos es ver la decadencia lo que llega uno encerrado o no y claro porque yo me acuerdo treceguete estaba siempre metido igual sí la ropa acá están todos impolutos y bueno la prueba de que algo hay fue el día que furia dijo hay ceferino reato ojo bosque no sé qué y justo ceferino la noche anterior no era el de antes el que viste que no acá bueno fuera de que fue creciendo y claro ahora hay pauta chivo tienen picada que eso esto porque bueno los anunciantes van pagando y se ganan televisores y juegos según la cuenta que yo hice entre tanda y pnt vienen recaudando 95 millones de dólares bueno ahí tenés el resumen de por qué lo hacen durar tanto y hacen tomando el tarifario oficial al 20 al 20 por ciento bueno y está y terminan prostituyendo este el formato porque para mí el gran hermano era el primero que no sabía viste que cogían abajo de la mesa se ponía en el mantel acá tienen de todo acá dan el consentimiento tienen el fondo viste igual nada banco porque mide 20 puntos la gente la gente compra está perfecto pero acá hubo mucho estos eran una meba y santiago entró y los espalda un poco los cacheté un poco era un embole al principio para esta furia era un embole sí bueno no podían salir del 14 después con la enfermedad virginia terminó diciendo que ella ya sabía que entró enferma después lo usaron o lo usaron hubo demasiada polémica así y a furia se la cuidó mucho furia les gustó lo que pasa que también son chicas que terminan siendo un viste esa cosa tan pasional viste ya no mide después lo que hace y dice bueno tiene control si igual yo no termino de entender muy bien porque tanta protección yo tampoco termino entender la razón me parece que fue una apuesta al negocio yo creo que ahí sí ella les cuento mucha guita por eso me parece que bueno los 250 mil dólares de esta semana solo de facturación y ahora quien va a votar telefónica bueno ahí está y ahí igual queda muy poco claro si queda poco si queda un mes ponerle igual los chicos dentro de la casa me está respirando tranquilidad y vos imagina una persona todo el día tan intensa gritando nada yo me muero no no yo no lo soporto a mí yo mi casa vivo en mucho silencio yo estoy estoy muy para arriba las dos horas de aire yo después entro en una me muero no me muero me mato me mato no sabes el drama que tengo mi casa qué pasó ahora el gato tengo a los tres gatos con conjuntivitis infecciosa vos podés acreditar este drama de dónde se la contagiaron no sé si no salen a la calle no sé de vos pero si yo tengo no pero para porque esto fue así yo la veo a rominita con los ojos lagañosos no contrajan a los humanos los rato ahora te cuento trajiste ante ojos negros la torre me llegas a contagiar de conjuntivitis por los tres gatos del orto de tu casa garantías no te puedo dar si te hice mierda después de lo martín fierro no quieras escuchar todo lo que voy a decir de vos karma te vendrá encima para que te cuento la veo rominita con los ojos llorosos y le digo a rosa rominita tiene los ojos llorosos el perro no es el segundo es el segundo rominita y joaquinito y joaquinito y joaquín me quiere matar más que cuando agradezco martín fierro pero no importa vuelvo entonces la veo con los ojos lagañoso le digo a rosa rosa hay que llevar a rominita a la veterinaria no le dedicaste al martín fierro ya estuve como el orto sí 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 una aclaración en isla estuve mal bueno ya está olvidemos el episodio porque se toma la malija te cuida los gatos te cuida la priva te hace la cama te limpia la mierda bueno tenés cuando tenés razón tenés razón bien sigo entonces rosa me dice no porque rominita no quiere ir al veterinario pero como sabes que rominita no quiere rominita no reside rominita va al veterinario no va al veterinario porque no se mete en la cajita en la casita pero mete la obligada no porque se se pone loca cual gato entre la leña y no entonces rosa me dice no yo no la voy a llevar a rominita veterinario la línea de dónde sacaste esa frase mi viejo decía eso entonces me dice yo no voy a llevar a rominita veterinario porque es un padecer pero el martes dolce hace diálisis le digo yo le veo un ojito también diálisis escuchen por la vida de estamina no es normal diálisis el toga sí mi bebé dale tu bebé le digo bueno lleva dolce como muestra y que el veterinario examina dolce y que a ver si dolce tiene algo claro que rominita les lloraba a los ojos igual rominita tiene que ir al veterinario no quiere ir rominita al veterinario bueno conclusión la vacuna esa rominita ya está vacunada pero no se vacunan todos los años los gatos como los perros no no los vacuno todos los años no vale bueno creo que sobre todo los que no salen no tenés obligación de vacunar no me parece no 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 hay vacuna contra si los tenés infectados bueno entonces va dolce tenés contracto con el afuera ellos están en la casa de gran hermano pero vos salís vos decís que se las contagie yo obvio vos y si yo lo tengo y rosa no tiene y por ahí la tenés en tus partes no me pica nada te juro bueno no sé entonces va dolce ya con el ojo medio cerrado y se conjuntivitis infecciosa mega contagioso entre los gatos y a los humanos rosa le digo no y me dice con razón tenés los ojos medio hinchados no los tengo hinchados mirate acá mirate ah me alejo bueno en serio tenés algo un poquito hinchado los no es un chiste bueno ya compré las gotas preventivas para tienes la bolsa más gorda que de costumbre no es un chiste me voy a poner las gafas para evitar contacto ya lo hiciste boluda estuviste tú y vos sos una turra estuvimos media hora acá de frente sin gafas si mañana amanezco con conjunto y me convendría así no falta trabajo así falta otro y me echas la culpa mía que duele mucho la conjuntivitis nunca tuve una muy fea embarazada mía me estás amargando la vida muy fea muy fea te mirá como te agarras conjuntivas dónde andas metiendo los ojos bueno entonces te cierro el cuento cae joaquinito tercero que tiene esos ojos gigantes azules y ahora tiene un cuerpo así gordo que camina así con las patas todas chuecas es un monstruo podés creer entonces le digo a rosa bueno averigua si hay gotas preventivas si hay que ponerles dos veces por día rominita no se deja hay que hacer un mía la sostiene rosa las arañas así es malísima rominita no quiero tener un gato como no no voy a tener nunca un gato sí bueno y entonces compramos las gotas preventivas para adultos para evitar la conjuntivitis infecciosa de los chiquitines podés creer mi vida es un drama un drama si la verdad bueno ganas para susto no encima te ganaste mar de infierno no sé para qué verga no la verdad y te estás poniendo vos alguna gota preventiva los ojos y la nena y rosa y todos infectados de conjunto vos metete algo en los ojos y compramos tres gotas distintas por las dudas entendés no es que yo le paso la gota porque quizás yo tengo claro porque en la gotita también se contagia claro y a los gatos le compartís el gotero o tenés tres goteros tu vida es una verga tres goteros porque uno puede curarse antes que el otro yo que vos me voy de viaje y mando a todos a la concha de la madre vos sabés que si deja la nata deja esto deja barbano deja los gatos deja a mí a dejar rosa y váyanse a cagar todo sabes que es un mil de consejo andate 20 días 20 y no sufras por el trabajo te juro por dios que nadie es indispensable cuando tienen que bajar te raja eso ya sé basta de ser workaholic cuando te vas te vas listo me voy el 17 de julio vení a dónde te vas a miami vamos vamos tranquila 20 días voy sola sola como una vieja mala a tomar sol tomar vino que yo sé que no es lo tuyo y a comprar caminar y entrenar bueno 17 de julio nos vamos juntas que bajul vaya disponiendo de nuestro horario nos vamos se murió chau hasta mañana